Hola amigos, bienvenidos a su clase de español. Hola, bienvenidos a su clase de español. Yo soy Anshad y Ana Shadia. Hoy aprenderemos los medios de transporte y comunicación. Comenzamos Shadia. Medios de transporte terrestre Mosewn al barriye Motocicleta Daraje narije Sicla Daraje havaiye Buseta Bas Coche Carro Autor Siyara Camión Tren Metro Medio de transporte marítimo Bárco Lancha Velero Moto acuática Muzalla jamá'í Submarino Hawasa Transatlántico Abra el mojito al atlasí Medios de transporte aéreo Avión Tiyara Avioneta Tiyara shiraí Helicóptero Helicópter Ahora las palabras claves de hoy Y ahora las palabras que me hemele hoy I Iruh Yo voy Enta betsefer Ente betsefri Él viaja Huwe betsefer Ella viaja Hiye betsefer Usted Viaja Habertak betsefer Ahora a repasar Ojalá ben raja Yo viajo a Medellín Por avión Ana sefer Ana sefer Al medellín Ahora a practicar Hála Netmarren Yo viaja Yo viajo a Medellín Por Ana sefer Hála Medellín Bel Avión Tiyara Yo viajo A Medellín Por avión Ana sefer Hála Medellín Bel Tiyara Vamos a San Andrés Por Menruha A la San Andrés Bel Barco Safine Vamos a San Andrés Por Barco Menruha A la San Andrés Bel Safine Mi papá Va En Aby Biroh Bel Carro Siyara Mi papá Va En Carro Aby Biroh Bel Siyara Medios de Comunicación Celular o Móvil Teléfono Hátif Correo Barid Correo Electrónico Barid Electrone Televisión Televisión Rádió Rádió Internet Internet Periódico Jarede Revista Majalde Ahora las palabras claves de hoy Y ahora las palabras claves de hoy Hablar Yo hablo Ana Bexke Tú hablas Ente Texke Ente Texke Él habla Hue Jexke Ella habla Hiye Texke Usted habla Texke Escuchar Ahora a repasar Hála Mén rája Roberto Ve Fútbol Por Televisión Roberto Bíhadar Fútbol Abre Televisión Mi mamá Escucha Las noticias Por Rádio Ommi Texma Al Akhbar Abre Rádio Ahora a practicar Hála Netmarran Yo hablo con mi mamá por Ana bexke Ma'a ummi Abre Telefono Hátif Yo hablo con mi mamá Por Telefono Ana bexke Ma'a ummi Abre Al Hátif Mi abuelo Escucha Las noticias Por Jadib Esma'al Akhbar Abre Rádio Rádio Mi abuelo Escucha Las noticias Por Rádio Jadib Esma'al Akhbar Abre Rádio Tú hablas con tu hermano Por Enta bexke Ma'a Abre Internet Internet Tú hablas con tu hermano Por Internet Enta bexke Ma'a Khyyak Abre Internet Y de esta manera hemos terminado nuestra sesión de hoy Ubehatari'a mencunan hayna darsna da yun Espero les haya gustado Me tmannat kuno habaitu Hasta la próxima Y la liga He I I I Gracias por ver el video.